Hola, hola, ¿cómo están? Soy Ana, la coreana, y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a mostrar qué nos gusta poner para una cita acá en Corea. ¿O simplemente no sabes por dónde empezar y necesitas ayuda para elegir tu look para una cita? Pues estoy aquí para darte algunas ideas, así que empecemos. El primer look es un look super cute y femenino. Es un vestido largo en color azul marino y tiene volantes pequeñitos y delicados, y me encantan los patrones florales de este vestido. Lo conviene con los tacones negros y un bolso en color rosa. Normalmente no es una buena idea poner zapatos nuevos o tacones para una cita, porque sería muy incómodo tener que ir a caminar en zapatos nuevos o tacones. No sé si es común de ir a caminar para una cita en tu país, pero es bastante común de tener que caminar mucho en Corea. Lo bueno es que estos tacones son súper cómodos. Creo que no es necesario ser ostentoso para una cita, puede ser algo consolador y atractiva al mismo tiempo en mi opinión. Además es súper cómodo. Todas sabemos cuáles son las ropas que nos sientan bien y hermosa, así que hay que ponerte algo que te sientas cómoda para una cita exitosa yo creo. Por eso me encanta poner este vestido porque es tan cómodo que podría correr y estirar mis piernas así. El segundo look también es un vestido largo. El vestido está suelto pero aún muestra la línea de tu cintura sin enseñar mucho. Así que se ve bastante femenina y elegante yo creo. Para darle un toque lo combinamos con unos zapatos planos en color rojo. Es muy común de ponerte un vestido largo en Corea por lo general. Imagino que es diferente dependiendo qué tipo de ropa que te gusta también. Pero para mí y mi amiga nos gusta poner tipos de vestidos así para una cita. Lo más genial de este vestido es que puedes usar las cuerdas a los lados para mostrar tu figura, lo cual te hace ver muy de gala. El siguiente look es un vestido en color morado claro. Lo combinamos con un bolso sencillo y zapatos planos. Me siento que el momento perfecto para lucir tu vestido es cuando tienes una cita. Aunque me gusta poner vestidos por lo general, especialmente para una cita, me encanta vestirme con un vestido largo. Como el vestido anterior también tiene las cuerdas a los lados y puedes ajustarlo. ¿Puedes ver la diferencia que hace? Mira qué bonito el vestido. La verdad me siento muy hermosa en este vestido. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te gusta poner para ir a una cita? El último look es un look un poco casual. Si quieres un look casual para ir por un café, puedes elegir una blusa linda y un vestido con tirantes. Por lo general, esto es un look diario muy común en Corea, pero creo que también puede ser un look común para una cita. Es casual, pero iría perfectamente bien para una cita romántica también. Si tienes una cita de picnic o algo así, podría ser perfecto especialmente para el verano porque la tela es muy delgada. Para completar el look, lo combinamos con una bolsa sencilla y zapatos planos. Para darle un toque, combinamos el look con unos arretes de flores. Como ya pueden ver, el vestido es muy cómodo, pero aún se ve muy linda. Pues eso sería todo para este video. Les mostré los 4 looks que utilizaría para una cita en este video y espero que hayas disfrutado mi video. ¿Ahora tienes una mejor idea para tu cita? Si encontraste este video útil o si te gustó el video simplemente, dale like a este video y asegúrate de seguirme en mi Instagram y Facebook. Si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete para que puedas ver más videos míos. Antes de decir adiós, asegúrate de botar tu look favorito al final. Los quiero muchísimo, como siempre. Adiós. Mua 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 ¡Suscríbete al canal!